Tírale, tírale, hermano, tírale Tírale Está lleno de gente, tío Está lleno de gente ¡Es de Javi! ¡Alelántate! ¡Alelántate! A ver si lo puedo pasar para grabarlo Ahí, ponte al lado de él ¡Juan! ¡Juan! Hermano, hermano Déjame que me baje y pase para adelante y te grabe entrando Ponte, corre Ahí está, señores, míralo bien Tírale, tírale para adelante Tírale para adelante Tírale para adelante allí Corre por el carro Corre 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 ¿Dónde estás? Para Para, para, para ¿Vale? Vente Vamos ¡Alelántate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el equipo que nos ha rodeado! ¡Viva! ¡Mira, que no están peladas hasta ahora! ¡Vamos, vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Dónde está el tono! ¡Estamos! ¡Dónde está el tono! ¡Estamos, estamos llegando! ¡Estamos llegando! Qué pasa, tío. ¡Vamos, tío mío! ¡Vamos, tío mío! Te lo dije, un día la lía, dígate si la ha liado. Ahí lo tiene al más grande, Juan Antonio. Ahí lo tiene al más grande, tío. Ahí lo tiene al más grande, tío. Indiscutible. No es el número 2. Siempre. 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 Chicos, ¿le vais todos a las flacas? Se me ha perdido a ti. La máquina es Juan Antonio. Alguien para aquí ahora. Todos los tíos con las flacas para acá, el equipo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¿Qué pasa, guapísima? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, juego de todos. Mejor que el año pasado, pero... ¡Venga, ya estamos, quieto! ¡Te quiero, hermano! ¡Te quiero, hermano! En la distancia. ¡La distancia hemos estado juntos, tío! ¡Hemos estado en la distancia juntos! ¡Tío, sin los máquinas! ¡No, sin los máquinas! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Están todos a mí, ¿eh? Sí, están todos. ¿Dónde está el resto? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde están? ¿Por ahí vienen? Hostia, amigo. Ya me dijo que estaba cantando la experiencia. ¿Dónde le hemos estado arriba? Eso, que no te quepa la menor duda. Hostia, de ahí. Hostia, sin querer. Venga. Por tu equipo, vamos. Subís por la escalera. Arriba el fodo. Arriba, arriba. Ahora sí, bajad todos aquí los seis, corren otros, faltan placas, que vengan todos los seis, las fotos de los seis, todo su equipo, la gente tiene que echarse más para atrás, porque si no, los seis del equipo, faltan aquí gente que va a seguir, ¡Hurra! 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 ¡Hur ¡Lázaro! 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 ¡Levántate y anda! ¡Lázaro! ¡A por dos solos! ¡Florencio! ¡Lázaro! 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 ¡Dani! ¿Quién es Dani? ¡Dani! 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 ¡Ramón! ¡Júgaselo a Ramón! ¡Mira! ¡ven aquí! ¡Ven aquí! Mariano! Por favor Tío! Cuidate Rápido! Ay esta! Choca la masquilla Chocala ahi! Ay esta! Choca la tu tambí! Ay esta! Tu tambí! Tu tambí! UY! Pabrila cariño Pabrila cariño Pabrila cariño Pabrila cariño Pabrila cariño ¡Gracias! ¿Cómo podéis la foto con Doña? Está grabando. ¿Cómo está? ¡Gracias! 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 ¡Ambedos, José! ¡Gracias, José! ¡Gracias! ¡Comegan un poquito para atrás! ¡A ver, mirad todos aquí! ¡José! ¡José! ¡Un segundo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Os presentamos al grupo de Juan Antonio! ¡Eo, pose! Juan! Juan! ¡Juan Antonio! ¡Juan! Juan! Juan Antonio! ¡Juan! ¡Juan! Juan Antonio! ¡Juan, eco! ¡Juan Antonio! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? El reportero más dichalesteros de la cadena C. De la cadena C la hemos ligado, eh. Qué bueno, tío, qué bueno. Muy bien. La pasó bien. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. ¿Cuál es el que me tocó en la altura? El segundo día. El primer día, ¿cuál es el que me tocó en la altura? ¿Cuánto te tocó en la altura? El segundo día, ¿el al norte? Ay, ay, ay. Bueno, un equipo fantástico de granja. ¿Nos bañan aquí? ¿Qué? Gracias por venir, chico. Gracias por venir. Gracias por venir. Seguro, pero bueno. Sí. Merece la pena todo esto. Ahora sí. La verdad, bellega ha pasado, eh.